Acaba de ganarle River por penales al Cruzeiro y no nos importa nada, excepto porque ahora sí, Lucas Romero va a ser liberado, Lucas Romero va a dejar el Cruzeiro. ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Hoy es martes. ¿Mañana? Miércoles. El jueves Lucas Romero va a estar en Argentina. Va a presentarse obviamente. Y tendrá su revisión médica, vaya uno a saber cuándo. Porque Independiente tiene prácticamente todo resuelto con el Cruzeiro, porque Independiente ya tiene todo resuelto con el jugador, pero falta la otra pata, que es Vélez. A priori, y por un pedido del jugador y por la muy buena relación que quedó, desde Vélez no van a presentar resistencia, siempre y cuando Independiente ponga lo que tiene que poner. Pero hoy fue el último partido de Lucas Romero en el Cruzeiro. De hecho veía banderas que decían Romero quedate, con un hashtag en la tribuna de Cruzeiro. Por lo que estuve viendo, Cruzeiro está mal en muchos aspectos. Es un grande de Brasil, tiene mucha plata, pero ahora está muy endeudado. Y el público de Cruzeiro estaba dispuesto a desestimar la Libertadores para no descender. En todo este entorno, Lucas Romero va a venir Independiente. Ahora, a nivel numérico, Charlie, ¿cuánto le va a terminar costando Romero Independiente? A ver, son alrededor de 1.900.000 dólares los que acuerda Independiente con el Cruzeiro. Y a la vez resignar el cobro de la deuda de los 600.000 dólares que habían quedado del pase de Matías Pizano allí en 2015. Esos son casi 2 millones de dólares más lo que va a ser el contrato de Lucas Romero, que bien vos decías, ya está todo acordado. Todo lo que es el contrato lo acordó en primera instancia desde el momento en que Cristian Braganica, hace tres semanas, agarró la representación de Lucas Romero. Se lo quitó al interior representante y lo ofreció a Independiente, lo acercó a Independiente, comenzó a negociar. Eso ya está todo resuelto, lo que es lo contractual. Claro. Lo que tiene que ver con el Cruzeiro, como bien vos lo decías, también está... Yo creo que, a ver, la situación con Vélez va a estar rondando también alrededor de entre el millón y medio y los dos millones de dólares. Dependiendo si, porque no es solamente lo que falta acordar con Vélez lo de Independiente, sino si Independiente se hace cargo de los 500.000 dólares que Cruzeiro le tiene que pagar a Vélez por vender a Lucas Romero a la Argentina. Hay dos formas de hacerse cargo de ese dinero, que es lo que yo pude averiguar durante toda esta tarde. Que Vélez desestime cobrarlo a esos 500.000 dólares, aún cobrando menos dinero de Independiente, pero que se asegure cobrar un monto importante de lo que le corresponde en un solo pago. Si Independiente arregla con Vélez un millón y medio de dólares, como es lo que quiera arreglar, bueno, asegurarse por lo menos cobrar la mitad en un pago. Vélez desestima los 500.000 dólares a Cruz... no es que los desestima, a ver, nadie regala. Son arreglos, son arreglos porque, ahora voy a agregar otro dato más que tiene que ver con esto, porque hay otro jugador que puede estar metido en el medio también, que también es de Christian Bradernick. Pero si Independiente acuerda ese millón y medio de dólares con Vélez, la traba o el impedimento va a ser el pago concreto en el corto plazo de por lo menos la mitad. Si Independiente paga esos 750.000 dólares en el cortísimo plazo, ahora, que es lo mismo que le pide Cruzeiro, con el que ya está todo acordado, se va a estar resolviendo entre el viernes y el lunes, entre el viernes de esta semana y el lunes de la semana que viene, la firma. A ver, para quedar claros, en el club ya tienen hasta dispuesta a cómo va a ser la presentación de Lucas Romero. Sí, 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 ya está el videito armado. Ya está todo armado, estos videos que a ustedes les gusta mucho, y a nosotros también, por supuesto, en redes sociales, está todo armado en el club. Ya está designado qué dorsal le van a dar. Al jugador ya le comunicaron que va a jugar Independiente. Ya habló, y varias veces, con Sebastián Becacese, Lucas Romero, falta arreglar esto. ¿Qué esto quiere decir? ¿Qué? ¿Falta negociar algo todavía? ¿O todavía el jugador venga y esto pueda correr peligro? No, pero también llama a la paciencia. Digo, son negociaciones. Vélez tiene la agenda totalmente cooptada y ocupada con la venta de Thiago Almada en Manchester City. O no, porque en realidad, hoy hablé con Rapizarra. Hoy hablé este tema con Rapizarra. ¿Sabés qué me dijo? Sí. No salgo al aire hasta que no resuelva este tema. Quiero que se quede este pibe y si salgo y me preguntan por otra cosa, me van a matar. Por eso mismo lo que digo es, Vélez está con la cabeza puesta en lo que es Thiago Almada. Tampoco tiene gran urgencia, y esto no es algo, digo, que Lucas Romero va a llegar el jueves, ya va a estar firmando. Sí van a acelerar algunas cuestiones administrativas o cuestiones que sí hay que hacer. Llegar el jueves, hacer la revisión posiblemente el viernes, hacer como hizo Sebastián Palacios. Sebastián Palacios, hasta que firmó, estuvo una semana entrenándose en Domínico con el plantel. Por eso debutó el otro día y de buena manera. Para redondear, el acuerdo con el Cruzeiro es total, 1.900.000 dólares, se le condona la deuda de 600.000 dólares del pase de Matías Pizano. ¿Se acuerda el pago en una cuota de una suma importante de ese 1.900.000 dólares? Menos mal que apareció ese dirigente que despreciaban, que a veces se lo gana también, para poner la plata. El que siempre pone la plata para que venga el cebolla, por ejemplo, el que puso la plata para que venga Victorino, el que pone la plata ahora para que venga Lucas Romero. Y el acuerdo con Vélez va a pasar. En los montos está todo casi acordado en cerrar ese monto, ese pago, en el corto plazo. El corto plazo es de aquí a 30 días, pero poder presentarlo ya sea porque no quiere documentos Vélez. Independiente tiene para cobrar todavía mucha plata, venta de mesa, de barco, pero quiere la plata porque la necesita, porque estaría resignando justamente un cobro a posterior con el Cruzeiro. Y yo te decía que la buena voluntad con Vélez pasa por otra situación que involucra a otro jugador de Cristian Pragarnic. Un delantero. Con un baile. Que es Leandro Fernández. Yo no sé, porque esto todavía quedaba a confirmar, si a partir del arreglo que se puede hacer de esto, de esta cuestión administrativa, con Vélez por Lucas Romero, si Leandro Fernández como mínimo no se queda un año más en Vélez. Como mínimo. Mirá vos. Y esto todo, sin hacer juicio de valor, pero así como en algún momento se cuestionaba la preponderancia que tenía un representante en Independiente, todo esto lo arregla Cristian Pragarnic, que tiene al técnico puesto en Vélez. Al técnico puesto en Independiente. Al técnico puesto en Independiente. A los jugadores en todos los clubes. Que tiene al emisario en el fútbol brasileño, el cual justamente acerca la chance de Lucas Romero, que tiene a Lucas Romero, que tiene a Leandro Fernández. Todo esto lo arregló Cristian Pragarnic. El tiempo récord. Bueno, a ver, yo te soy sincero. Si estas cosas son en beneficio de los clubes, adelante. Pero siempre tiene como un tufillo extraño, ¿no? El manejo siempre una vez más mal. Pero bueno...